La del bulto rojo me gusta La más difícil ya ¡Salo campeón! No me importa que no tenga ni un peso Que tú seas feo o que tiene hueso No me hable de abrazos, caricias ni besos Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco, queco Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco, queco Queco, queco, queco Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco, queco Queco, queco, queco Queco, queco, queco No hago lo que siempre goza, mamá sota Me gusta esa falda sin líquil y con bota Ya yo estoy loco, que tú te vuelvas loca Que me brinque encima y que te dé la cota No voy a decir que tú estás buena, mamá Porque entonces no te diré la verdad Por eso yo te voy a dar con esto, con eso, con esto Y tal vez con más Queco, queco, queco Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco, queco Queco, queco Queco, queco, queco Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco, queco Queco, queco No te me hagas loco, tú sabes lo que yo quiero Quiero que me dé esta noche lo que yo te estoy pidiendo Deseo que me des un poco de eso Parece un poco interesante y traveso A mí no me hable de amor porque yo no estoy en eso Lo que quiero es desacatarme mucho dinero Dame, dame de eso y ya no pierdas tu tiempo Que si roncate, marito, te suelto Oh, 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 oh Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco, queco Queco, queco Queco, queco Queco, queco Queco, queco Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco, queco Queco, queco Queco, queco Queco, queco Olvídate de todo, vamos a derretir en el queso Tú estás pa' mí, yo te pa' ti ese proceso Ven, dale pa' acá, solo concedeme un beso Me vuelvo a mo' pa'l cuarto pa' ayudarte con eso Me sube la nota si te voy en pelota Comer chocolate si te hago a la boca No le pare a nada, mami, tú no estás loca Si el gallo la pisa yo pego a la roca Pero musica Queco, queco, queco Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco, queco Queco, queco Queco, queco Queco, queco Ella lo que quiere es que le dé un beso Queco, queco Queco Guau, guau La más dura milita Con mi hermanita El más duro duro Gallo la cura El que se va a quedar con todo Milky Way El chocolatoso Esquila Y ya la Mon Grey Ya tú sabes qué es lo que es Ya tú sabes papi Estamos en las rocas music El que tiene el swing El que tiene el flow El que se va a quedar con todo Ya La más duro duro Y Gallo la cura Te curo Oh 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 Me quita Me quita Me quita Me quita Me quita Me quita Me quita